hola que tal mira me había olvidado enseñaros los últimos troqueles que me llegaron que me mandaron desde kimidori para empezar me llegaron estos dos troqueles que vinieron con la reposición de a volar y son dos troqueles shaker para hacer la volada del mundo y para hacer una cámara son geniales luego de la marca kimidori colors me llegaron este que es ideal para poder crear tus propias decoraciones tus propias decoraciones para poner mensajes en las tarjetas poder estampar pues aquí tu mensaje no sé me parecen un recurso fantástico después me llegó este otro que es para hacer un lomo shaker es decir hay diferentes medidas este es de 4 pulgadas creo que dices 6 y 18 si no me equivoco entonces tú tienes aquí haces las diferentes capas y esto lo pegaste a tu lomo tiene un ancho de 4 centímetros así que es perfecto para un lomo p bueno para un álbum chiquitito queda monísimo a ver si lo estreno ya después este álbum de sobres los sobres es un recurso desde siempre y es genial poder tener estos dos troqueles para hacer sobre chiquititos de forma súper rápida y súper ágil y si no finalmente no os enseño también ya visteis sobre todo las que me seguís en card attack que han sacado una serie de troqueles de estos anidados es decir que va el mismo troquel con la misma forma en diferentes tamaños y tienen ya los círculos los cuadrados los corazones la forma de tag y lo tienen en dos medidas para las máquinas de troquelado grande para las máquinas de troquelado pequeñito y ahora han sacado este otro que es este círculo con acabado en forma de galleta que es genial porque da mucho juego para hacer cositas y ya veis que podéis troquelar desde un pequeño detallito así chiquitito a una mega un mega círculo enorme para hacer cualquier detalle que queráis y ahora sí finalmente estos dos que van como a juego que son números y letras en esta tipografía así como en minúscula y aquí los veis quedan esto es un súper práctico porque sirve para muchas cosas sirve para hacer títulos para vuestros álbumes para hacer el título del layout para poner el número en una tarjeta de cumpleaños bueno un montón de cosas y nada que ya tengo ganas de estrenarlos y espero enseñaros bien pronto cositas con ellos quiero enseñaros estos packs de cartulinas que son ideales para complementar vuestros álbumes que hacéis con papel estampado pues añadir algún papel que el liso en color y también ideal para las que hacéis tarjetería por un lado están estos que son los básicos de lena diseñados por el lena roche de pegapapero tijeras en estos es un producto que hace mucho tiempo que está en el mercado pero me parece súper práctico yo los he utilizado en unas cuantas ocasiones y ahora tengo absolutamente todos los colores cuál es la particularidad de estos papeles pues que vienen por un lado con un color y por el lado otro lado con otro un lado con un lado con un lado con un poco más o menos que en un lado con un lado con un lado con un trozo a las que escuchamos lo que hacemos ahora como un trozo a las partes que están así muy bien y y y y is como veis hay un montón de colores con una gran variedad y tenéis el recurso por ejemplo en el caso de las tarjetas pues ideal si utilizáis este tono dejar la parte clarita por el interior entonces el papel no sé si se va a ver muy bien pero por un lado es lisito y por el otro lado bueno no tengo ni idea de si se ve honestamente por el otro lado tiene textura y es una textura muy chula es un acabado muy bonito que parece un poco como si fuera tejido vale después también os quería enseñar estos packs de cartulinas de DCWV que es Die Cuts with a View que vaya nombrecito y que son packs así grandotes como veis hay un montón de cartulinas en este caso aquí hay 58 cartulinas de color vale son papel 12 x 12 y es digamos toda la gama de colores y hay diferentes paquetes con diferentes gamas de colores mirad desde los oscuros a los marrones pasando por verdes, azules, rosas, lilas y como veis hay a ver que os digo cuántos hay de cada color 1, 2, 3 son 3 3 de cada color en este caso también tienen textura y tienen una textura también muy interesante distinta de la otra a ver si os lo pudiera enseñar es que enserio que esto no tengo ni idea de si se ve a ver que es que lo tengo atado no sé si se ve mucho ahí la textura pero bueno como veis hay un montón de colores y hay varios packs de cartulinas en diferentes gamas de color así que si utilizáis mucho cartulina de color esto es un recurso muy bueno porque salen súper bien de precio esto lo he cogido de swing moma voy a empezar con las maderitas he cogido algunas de las palabras de maderas que han sacado hay más pero he cogido estas tres todas en catalán luego he cogido estas maderitas tan bonitas estos limones tan maravillosos y es que me parecen una preciosidad y luego han sacado varias elementos shaker he cogido estos dos las cerezas y el medio limón que me parecen monísimos van ya con el acetato y varias capas bueno como todos los shakers que se hacen ahora y estas que son unas portadas de álbum no sé cuándo voy a tener tiempo de hacer un álbum con ellas pero me chifla y si no es ahora será más adelante por supuesto el paquetito viene con una tarjeta monísima y aquí un comentario de genia que me encanta he cogido también las chapitas he cogido los recortables son un pack de tres hojas la verdad es que la calidad de impresión es fantástica a mí me encanta recortar ya sé que molan mucho los que vienen ya troquelados porque dan poco trabajo estos son súper bonitos y bueno es súper relajante para mí recortar mirad qué bonitos bueno pues aquí los hay que la lío bueno ya lo pondré luego luego a ver varios velos mirad este qué bonito de flores es una maravilla el de cerezas es espectacular es tan bonito luego este de hojas que me gusta muchísimo el de limones que es lo más de lo más es súper bonito tienen un también de mosteras que no he cogido pero que es muy chulo y luego he cogido de acetatos a ver esperar mira los acetatos tienen es un es un diseño pero lo tiene en catalán y castellano yo he cogido en catalán ahí lo veis súper chulo luego tengo estas pegatinas de la colección que son muy chulas también y además las pegatinas si le quedáis el adhesivo por detrás se pueden utilizar con day cut si le ponéis un poco de volumen o sea que genial luego estas pegatinas son de colecciones anteriores son también muy de veraniegas y la colección de papeles que os la voy a enseñar que es muy chula son 12 papeles perdonad son si no me equivoco si 12 papeles mirad las flores vienen dos de cada de cada uno de ellos este de corazones mirad este de limones es súper bonito crucecitas las cerezas las cerezas los puntitos fresitas estas hojitas con el fondo verde este me parece súper refrescante aunque solo sean franjas este de pinceladas en amarillo y el de recortables que es súper versátil y ya estaría esto por hoy voy a enseñaros más cosas vamos a enseñaros lo que he cogido de rebajas de Kimidori he cogido polipiel he cogido esta en blanco de Kimidori Colors y esta en rosita de Cora tengo un azul que no sé no recuerdo de qué marca es que la tengo también por estrenar luego este álbum de Kimidori Colors es súper bonita y fundas de Kimidori Colors este set que tienen cuatro modelos distintos la de 8x8 la que tiene cuatro bolsillos tres bolsillos y dos bolsillos y esta que son solo bolsillos abiertos creo que están todos los modelos sueltos pero yo me gustan estas grandes para poder hacer álbums tipo layouts después que más he cogido tres tintas de Versa Magic tengo un montón pero son súper fantásticas estas tintas así que me gusta poder coger más estos son los colores Pink Petunia Wicked y Aloe Vera creo que complementarán perfectamente los que ya tengo más cositas os enseño mira he cogido esta cajita de Arvin tengo ya dos y dentro van con unas hojas magnéticas van con unas hojas magnéticas esperad que van bien guardaditas las hojas son así y sujetan el troquel vale entonces ya vienen tres en la caja yo en mis otras cajas si no me equivoco tengo nueve en cada una entonces como ahora tengo tantos troqueles pues me hace falta más y he cogido una más porque no me caben más cosas he cogido un montón de básicos ah bueno antes de enseñaros los básicos quería enseñaros los metaquelatos estos tan bonitos este es el tropical que son con temas veraniegos y son súper chulos mirad la monstera una frasecita verano paraíso un limón bueno una maravilla me chiflan además creo que puede quedar puede quedar perfecto con la colección de Suimomo vale y ahora los básicos que os he enseñado que os decía vale me he cogido el pegamento que dice que va fantástico para tema de acetatos para pegar para hacer las shakers y creo que también va bien para la la polipiel esta tengo que informarme si no creo que con con el como se llama con la blanca se puede luego no hubo que me estaba quedando sin he cogido de estos que ya los he probado al superbeam los he cogido en varias medidas distintas más delgadito un poco más y un poco más a ver y os digo las medidas este es de un milímetro este de dos y este de tres es que parece que me los coma luego he cogido brats que es que no me quedan y he cogido estos porque quedaban poquitos parece que os los habéis cogido todos y he cogido esta cinta creo que me he equivocado en la medida porque es solo un grosor de un milímetro o sea que es así de finita no me va a dar mucho volumen pero bueno la probaré y luego la próxima me compraré ahora ya lo tengo claro será como mínimo de tres milímetros la próxima que me compré mirad la tarjetita que es súper bonita y la palabrita uy he perdido la S bueno de estar por ahí dentro y un montón de cartón no he comprado el cartón para gastar este que es más bonito porque no quedaba pero bueno he cogido cuatro de estas que ya me quitan de un apuro si la forro y no se ven no te pasa nada y hasta aquí mis compritas gracias